Salmo 146 De generación en generación. ¡Aleluya! En la lectura de hoy, ¿sabe qué? Yo aprendí que Dios es fiel en protegernos siempre. Él cuida de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas, de los vulnerables de la sociedad. En esta lectura del Salmo 146, he aprendido que Dios puede extender su mano poderosa hacia mí, hacia nosotros, siempre que sea necesario. Él es el Creador Todopoderoso y tiene placer en cuidar de sus hijos e hijas. Y en esta lectura, yo he aprendido que Dios quiere lo siguiente, que en lugar de confiar en las autoridades, en los poderes de la tierra, en cualquier otro instrumento, que confiemos en Él. Pues en ningún otro hay salvación. ¡Qué alegría de poner nuestra confianza, colocar nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso! Que el Señor te bendiga.